La pregunta que me hago es la de dónde están los límites de la mente humana, o también se podría decir, cuáles son las posibilidades de la mente humana. Esta pregunta, digámoslo así, ha sido respondida de una forma muy diferente en Oriente y en Occidente. Vicente Simón es catedrático de psicobiología en la Universidad de Valencia. Ha trabajado durante muchos años en farmacología de la conducta. Ahora se interesa por la conciencia, por la meditación y sus aplicaciones. Las tradiciones filosóficas orientales, las tradiciones que se llaman meditativas, han llegado a Occidente y han encontrado un terreno abonado, han encontrado el interés del público en general y también de los científicos en particular. Entonces actualmente lo que estamos viendo es esa conjunción entre la filosofía oriental y la ciencia occidental. El estudio neurobiológico de la meditación, es decir, saber qué está pasando en el cerebro cuando hacemos meditación. Esa es una de las direcciones que existen actualmente en la ciencia occidental, que está dando frutos muy interesantes. Otro segundo terreno es la psicoterapia, aplicaciones de la meditación en la psicoterapia, en el tratamiento de diversos trastornos mentales o disfunciones mentales, como por ejemplo la ansiedad, la depresión. Y un tercer terreno sería el tratamiento de otras patologías más psicosomáticas, como el estrés, la psoriasis. Bueno, la meditación evidentemente es un entrenamiento de la mente y por tanto sería una formación de la mente. Lo que pasa es que la práctica es difícil de hacer eso, es decir, es difícil de llevar hasta las escuelas, pues digamos, técnicas de meditación o promover en las escuelas técnicas de meditación. Bien, la palabra escogida es la de meditación. ¿Qué es la meditación? Bueno, yo quisiera quizás aportar aquí una metáfora con la cual nos podemos meter un poco en el tema. La metáfora es la metáfora de la lente. Igual que vemos las cosas a través de una lente, vemos la realidad a través de algo que es nuestra propia mente. Entonces, igual que si cambiamos la mente, la lente, perdón, cambiamos la realidad, cambiamos la percepción de la realidad, si transformamos nuestra mente, transformamos también la realidad que vivimos. Y en realidad la meditación no es otra cosa, sino que una serie de ejercicios para transformar la mente, para llevar la mente a otro nivel de conciencia. En eso consiste esencialmente la meditación. En realidad consiste de muchísimas técnicas muy diferentes y que no tenemos tiempo de especificar aquí, por supuesto. Pero, fundamentalmente, lo que se busca con la meditación es lograr un cambio de la mente, un cambio de la conciencia. El cojín de la meditación nos recuerda a una cosa, que es que hay que adoptar una postura concreta en la meditación. Y esa postura concreta nos habla del cuerpo. Entonces, en la meditación es muy importante el cuerpo, lo que estamos haciendo con el cuerpo. Y es muy curioso ver cómo se está descubriendo, cosa que han sabido desde siempre, desde una forma no científica en Oriente, pero se está descubriendo de forma científica en Occidente, que existe una estrecha relación entre los movimientos, la postura, la respiración, las emociones y la propia mente. De tal forma que forman todo como una unidad. Y que si tú cambias alguna cosa en un sitio, cambia todo lo demás. Es decir, que quizás una de las formas más sencillas de cambiar la mente, curiosamente, es cambiando el cuerpo. Una de las formas más sencillas de influir sobre las emociones es actuando sobre la respiración, haciéndose consciente de la respiración. Por eso, cuerpo, movimientos, respiración, emociones y mente, es toda una unidad. Y yo creo que eso es una de las cosas que se tienen que investigar más en el futuro cercano, para ver cómo se le puede sacar partido a esa profunda interrelación. Bueno, el lugar que he elegido es las cataratas de Iguazú, en la frontera entre Argentina y Brasil. Simplemente porque es un lugar grandioso y es un lugar en donde se puede apreciar el espacio. ¿Y por qué es tan interesante el espacio? El espacio externo es interesante porque nos lleva al espacio interno. Y el espacio interno es el lugar donde realmente habitamos, el lugar donde vivimos. Y vivimos tanto mejor cuanto más espacio interno tengamos. Es decir, si como muchas veces hacemos los seres humanos, eso lo hacemos muy bien, que es construir una jaula y luego encerrarnos dentro, pues eso no es bueno. Es decir, nosotros vivimos bien cuando tenemos espacio, pero el espacio en el fondo nos lo montamos nosotros, el espacio nos lo hacemos nosotros. O sea, tenemos que identificarnos con el espacio. Es bueno cuando nos identificamos con el espacio y creamos espacio y somos realmente espacio. O sea, el ser espacio nos da apertura, nos da tranquilidad y esa sensación, digamos, de respirar hondo que tenemos cuando nos encontramos libres, no cuando nos encontramos encerrados entre cuatro paredes. He escogido dos libros, ambos relacionados con mi historia personal. El primero es el Tao Te Ching, que es un libro que data desde hace 2.400 o 2.500 años. No se sabe exactamente de cuándo. Se dice que lo escribió un chavio taoísta que se llama Lao Tzu, cuya existencia se duda, pero en principio se le atribuye a este hombre. Presenta la realidad como vista por una conciencia diferente a la nuestra. Y lo fascinante del libro para los occidentales es que tiene la virtud de transformarnos o de permitirnos casi de un salto entrar en esa conciencia tan diferente a la nuestra y ver la realidad con otros ojos, una realidad diferente. He traído, por así decirlo, otro libro que es un libro actual, un libro más bien práctico, metodológico, que es el libro que se llama Maravillas de la mente natural, de un maestro tibetano, al que considero mi maestro, que se llama Tenzin Bangyal, y que en realidad nos expone diversas técnicas, diversas técnicas de meditación con las que se puede modificar la conciencia. Es un libro más práctico, es un libro, dentro de su dificultad, es un libro con el que se puede empezar a practicar. El rayo de luz, o la luz en general, es un símbolo de la conciencia. Y la conciencia es una capacidad que en realidad apareció a lo largo de la escala filogenética, en los animales, pero que en la especie humana tiene unas características muy especiales, porque somos capaces de ser conscientes no solo de lo que está pasando, sino también de ser conscientes de nuestra propia mente. Ahora bien, ¿cómo relacionamos esto con la meditación? En la meditación lo que se hace, a lo largo del tiempo, es irse concentrando no en los objetos que estamos percibiendo, sino en la propia luz que ilumina esos objetos, es decir, en la propia conciencia. Es decir, tenemos el espacio, la luz, y nuestra atención se va dirigiendo cada vez más a la propia luz, es decir, a la propia conciencia. Lo que estamos asistiendo ahora es al encuentro entre esas dos grandes, digamos, civilizaciones, la oriental y la occidental, y ese encuentro supone que la ciencia va a ir estudiando, por una parte, y asimilando también lo que son las grandes tradiciones filosóficas orientales. Como dice Dalai Lama en uno de sus libros más recientes, en realidad la espiritualidad y la ciencia tienen la misma meta, que es la búsqueda de la verdad.